Jajajaja ¿Puedo hacer pesado? ¡Oi! 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 Este es más grande, claro ¡Ay, cuando sí! ¡Papé pesado! ¡Papé pesado! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Qué animal! ¡Hala! ¿Esto está bien pesado? Sí, con la misma comida ¿También la cosa que hay? ¿También la cosa que hay? ¿También la cosa que hay? Espera, que todavía no... le cuesta más al otro yo creo que han ido a ver también son las madres